¡Ah, Boxer! Todo de negro. Botas y medias al tono para Martín Rocha, el más morocho, el más alto. 60-700 Rocha. 8-13-1. Enfrente Juan Carrasco. 61-300, 14-1-0. Pantalón blanco y negro para Carrasco. Que tiene 30 años. Llevando el nombre de su ciudad, de su provincia. Izquierda en punta de Rocha. 25 para Rocha. Bloquea Carrasco. Quiere filtrarse Juan. Mete la izquierda en punta. Pican las manos de Carrasco. Llega arriba, cruza derecha. Rocha trabaja con ella. Mete el 1-2. Somos boxeo de primera participa. Enganchate con nuestro hashtag. Anda preparando el celular para la tarjeta de la gente en un rato nada más. Izquierda en punta de Carrasco. Ascendente de Rocha. Zurda de Rocha. Zurda de Carrasco. Se bambolea Juan. Viene midiendo Rocha. Tira el cuerpo a fondo. No quiere fallar. Zurda en punta de Carrasco. Lo hizo retroceder. Tiene una velocidad mental superior, Juan. Y se lo puede percibir con un andar tranquilo hasta que pasa de 0 a 100. Está esperando ese momento. Lo va procesando. Lo va preparando. Lo va pregeniando. Abraza Rocha. Se para el árbitro. Va Juan. Metió la izquierda. Encro la izquierda la metió también Rocha. En el Befó la arena estamos en Argentinos Juniors. Ah, a fondo la derecha del cuerpo de Martín. Bajó derecho Carrasco. Le falta explosión a la primera vuelta. Y la explosión está justamente en los movimientos de Carrasco. Tiene ocho definiciones antes del límite. Viene de ganarle a Brian Mercado. Ecuatoriano. No cabe cinco en San Lorenzo. Lo dice la ragaza. En el canal del Mundial. Donde el boxeo es mundial. En un rato tenemos un título juvenil. Ahí va Juan. Ahí va el titán. Derecha de Martín. Rocha avanza. Lo da vuelta Carrasco. Mete la derecha Martín. Mete la derecha el cuerpo a fondo. Ya acabó la primera vuelta. De rincones. Fue en el año 2017. Nogau técnico siete frente a Miguel Acosta. Segunda vuelta. Perazo. A boxearra, gaza. Todavía a toda su familia. Sí, sí. A Carlos. Al turco Anuta, a Mecha. Están todos. Arranca la vuelta dos. Usted también tiene algún conocido por acá. Mete a la derecha Martín Rocha. Estoy muy cerca. 15 minutos y llego a casa. Claro. Está en la zona. Y en la zona de pelea está Juan. Que mete la izquierda en el pecho. A fondo lo movió a Martín. Guarda con la bomba de cabo. Puede ser una noche de muñeco a la lona. Rocha solamente cayó en dos oportunidades antes del límite. De sus 13 derrotas. Se viene Juan. Se viene Juan. Tedesco grita del lado de Rocha. Juan es el de negro y blanco en el pantalón. El favorito. El que perdió solo una vez. El que baja a derecha. Pasa atrás. De espalda no, Rocha. De espalda no. El árbitro participa. La gente de Argentina se espera. Expectante la presencia de Melian. El hincha de la paternal. Lleva el humo. Juan parece. Rocha responde el cuerpo. Rocha responde arriba. Enmaraña la pelea. El boqueador. Rocha. El de San Miguel. No se sale de quicio por ahora Juan. Buscó a la izquierda arriba. Cauto. En este pasaje de su campaña profesional. Mucho más sereno. Y cada vez más cerca de meter esa mano que está buscando. El 1, 2. Llegó arriba. La experiencia no llega sola. Ascendente. Para la derecha de Rocha. Se va consumiendo la vuelta. ¿Qué tal? 30 segundos. Somos boxeos de primera. Velada estelar. Velada grande. La pelea necesita de Carrasco. De su explosión. A ver si lo encuentra Carrasco la pelea. Tiene que crecer en emociones el combate. Leito Hedan, Bellavista. Compañero de la radio. Siguiente boxeo de primera como siempre. Miráme a los ojos que viene Martín. Va Martín. Va Martín. Se acabó. Rincones. Vierna piensa, ejecuta. Pero yo quiero un poco más de vértigo, perazo. Bueno, lo va a encontrar, espere. ¿Me lo promete o no? Vamos a ver. Arranca la vuelta tres. Mantelón negro y blanco para Carrasco. No quiero prometer, pues prometer. No, pero usted a veces me puede ilusionar un poco. Yo puedo pronosticar una noche de pajaritos en el aire. Espere. Vuelta tres. El favorito es Juan Carrasco. El probador Martín Rocha. Viene de caer frente a Ganef en octubre en Cañuelas. Y hace mucho tiempo que no pelea días a saltos Rocha. Perdió las últimas tres. Pero es un boxeador que está muy en actividad. Ha peleado todo el año, le diría. Es la octava pelea del 22. Sí, y físicamente está bien. Ya lo supimos ver en la pelea anterior. Uno puede tener las máximas habilidades. Pero si no lo acompaña con una buena carrocería entrenada, la calidad se pierde más en el deporte actual, donde el físico es protagonista. Entrenado está Rocha. Y Carrasco también. Pero tiene un boxeo que no desespera. Que espera su momento. Que trata de urdir lugar. Forma. Como para cruzar la derecha, para meter la izquierda arriba. Lo está rinconando Carrasco. Quiere escabullir. Urse Rocha. Rocha la cabeza. Ojo. Va preparando la bomba al de Mendoza. 50 para el cierre. Vuelta 3. De Fola Arena. Al pecho metió. Dos izquierdas. Carrasco. Lo desinfló a Rocha. Y sobrir la bomba. Otra izquierda. Derecha cruzada. A fondo se empleó. Llegó el momento. Llegó el momento del Titán. Juan. Es el Titán. Y se viene. Y cuando va es efectivo, oportunista. Preciso. Se viene el Titán. Se viene el Titán. Dos manos a fondo que pusieron todo en su lugar. Se mueve Rocha para escabullirse, para escaparse. Rocha hace eso. Por la madera. Por la madera. Doble izquierda de Rocha sacaba la vuelta, señoras y señores. Rincones, banquitos. Lo quiere cazar Carrasco. Lo quiere cazar Carrasco. No está conforme con su presentación. Es el gran dilema de Juan. Su mentalidad, que a veces es un poco lagunero. Va y viene con la concentración. Ah, boxear. Izquierda ascendente de Rocha. Rincon le pidió un poco más a Carrasco. Ya se hizo eco la ragaza. Sí, y además intentaba motivarlo. Ya lo vas a cazar. Y allá va a buscar en la cuarta vuelta de seis. Pelea corta. Es un boxeador como para que Carrasco sume otra coquilla de knockout. Ha ganado 8-14. Se escapa bien Rocha. Sur de arriba de Carrasco. Sur de arriba de Rocha. Bloquea Carrasco. Buen movimiento de Rocha para salir del asedio. Para salir del problema. El payador Curbelo. Nuestro director. Posando la mira. Con el trabajo de Bruno. Parece la pantera de la boca con Ian Rodríguez. Con Germán Rincon. Con Nicolás Rogowski. Los asistentes en producción. Linda derecha del cuerpo. Lo desinfló Carrasco. Reclamó un golpe antirreglamentario Rocha. Cuando llega pleno Carrasco lo pincha, lo desinfla a Rocha. Ahí lo enganchó con una izquierda saliendo. Lo va poniendo en la mira Juan. Es un incómodo rival Rocha para esta noche de Juan Carrasco. Es un poco ortodoxo. Se mueve demasiado. Baja demasiado el torso. Abraza. Agarra. Sale. Camina. Se mueve. Y Juan trata de engancharlo. De encerrarlo. Repito Martín. Tiene solamente dos caídas antes del límite. Se da sin genia para no recibir mucho castigo. Es un viejo zorro. Está bien físicamente. Se escapa caminando. Se escapa saliendo. El famoso obrero del ring. El que agarra la bicicleta. Dice a fallar a Carrasco que quedó con la mano en la soga superior. Ya está incómodo Carrasco. Está en ese momento de combate donde no le gusta estar ahí. Sabe que puede dar más. Encima. Tedesco reclama el golpe antirreglamentario. Un corte que tiene que ver mucho con las emocionaciones. ¿Estamos motivados o no Juan? A boxear. Arranca la vuelta 5. Pelea enmarcada 6. Izquierda arriba de Carrasco. Luzo cabecear como perrito taxista. Luzo ver las nubes. Luzo ver la parrilla de Luzo. Derecha arriba. Las dos primeras de Juan a fondo. Soltando a Marra. Metiendo derecha. Uno, dos, tres golpes. Está con el ojo del tigre ahora Juan. Trata de salir Martín. Suelta. Tedesco le pide velocidad. Arroche con las manos. Y para salir. Del otro lado Andrada. Choco Foxeo de primera. Produce torneos. Segunda en vivo de la noche. En un rato a Alan Chávez. Derecha de Juan Carrasco. Y después de veneno Chávez. Se va a pelear con el venezolano. Conte negro. Se viene el plato fuerte. El de Melián. El de Rodríguez da Silva. El de Argentina Brasil. No está disfrutando la pelea Carrasco. Está ganando, sí. Con claridad. Es una piedra en el zapato Rocha. Incomoda el accionar de Carrasco. Se le mueve permanentemente. No es flanco fijo. Pero va. Está de profundo. Lo quiero apretar. Y enseguida se escurre Rocha. Se va. Se va a dejar de ir. Voy. Mirá. Ascendente y se va. Y la chota a Rascos. Cuando le dieron las manos a Rocha. Enseguida puso un golpe de reglamentario. Es al de Olio. Por eso abraza. Por eso busca el clink. Quiere que patee la moto. Escapa el combate Rocha. Eso, amigo. A un lado y al otro. Y al cuerpo. Puntale al cuerpo. Al cuerpo le dice, te dejo. Puntale abajo. Juan Cerradito. Llegó antes. Se afronta para volarle la cabeza. Todavía no lo puede encontrar. Ahí metió la izquierda. Ahí abraza el Rocha. Me gusta porque no avisa en ningún tipo de movimiento previo. No se lo ve venir a Carrasco. Último 10. Rumpo al último descanso. Metió derecho a Carrasco. Puso la cara peligrosamente Rocha. A boxear en el marco del capítulo 6. Se acerca lo mejor de la noche. Acá Juan Carrasco. Se salió la venda. Venía amenazando esa venda. Con escaparse. Carrasco le clavó la vista. Alguien en la platea que le gritó a Rocha. Dale, negro, que es el último. Es como que despertó en Carrasco. El saber de... Que quedan tres minutos. Nada más. Sí, lo hizo con ciencia. Dos veinte. Carrasco va a buscar. Rocha tirada afuera. Esquiva Carrasco. Serio. Con el ojo de tigre. Tratando de meter una mano. Tratando de envalentonarse. De motivarse. Rocha castiga el cuerpo. Carrasco lo saca. Se escapa Rocha. Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa. Qué rápido sale. Se escapa, se escapa, se escapa. Toro y Torero. Se prende, se prende. Se levanta la gente. Se plantó Rocha. Metió a la izquierda en punta Carrasco. Si se para Rocha lo va a pagar. Es muy difícil boxear con un púgil que no quiere combatir. Si se para Rocha lo va a pagar. Carrasco anda apurando el paso. No de derecha, metió a Carrasco. Y otra derecha. La amortiguó Rocha que se escapa. Que se va, que se va, que se va. Y ahora se planta. Sin pegar, eh. Sin luchar, vamos. Tiene una bicicleta con freno a pedal, Rocha. Y Carrasco anda en un monopatín. Se lo quiere comer. Igual es de esos escapistas que se prende también. No es amarrete. No, no, va ahí bien. Doble izquierda de Carrasco. Hice una estrategia. Siga, siga, siga. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho, nueve. Vamos. Lo que no le falta a Martín Rocha es motivación. Eso que quizá carece de Carrasco. Derecha de Carrasco. Izquierda. Salió tirando con una derecha abierta Rocha. Y otra derecha al cuerpo de Carrasco que se sigue escapando. Rocha. Izquierda. Lo agarró mal parado. Y ahora lo va a buscar. Y cuando se planta, Carrasco saca dividendos. A esta altura es un gran logro el de Rocha salir ileso. Y lo está haciendo fallar a Carrasco. Lo hizo recontracalentar. Sur de arriba de Carrasco. La mete Juan. Abre los brazos Rocha. Mete otra derecha. Juan Carrasco. Se va a acabar la pelea. Señoras y señores. Preparamos para el vallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de los jueces. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta de la señora Mirta Jara. 60 puntos, 54 puntos. Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquin. 60 puntos, 54 puntos. Ganador por puntos, en decisión unánime de los jueces de Mendoza. ¡Juan Carrasco! Ganó Juan. Con ese gesto lo dice todo. Ganó pero no quedó muy confortable. Quería un aplauso. Señoras y señores. Comen asiento. Paquete como consejos de primera. ¡Ja, ja, ja!